En solo una semana, la estudiante de enfermería, Estefanía Martínez, desapareció y fue hallada muerta. El abogado Mauricio Alejandro Cruz Alvarado fue levantado en Plaza Cristal. Y como ellos, seis mujeres más están en calidad de desaparecidas. Pero el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, aseguró que los delitos van a la baja. En Chiapas se han venido disminuyendo, mes por mes, día con día, año con año, los delitos, pero no basta. Deseamos seguir viviendo cada vez más tranquilos, que vivamos en paz. En tanto, en las calles de Chiapas esto sucede. Encuentren a Mau, encuentren a Mau, encuentren a Mau, encuentren a Mau. Estefanía desapareció el 30 de octubre. Fue a una fiesta y nunca volvió a casa. Seis días después, fue hallada muerta. A Mauricio Alejandro Cruz Alvarado se lo llevaron el 4 de noviembre, cuando salía de Plaza Cristal junto con su esposa. De él, no hay pistas. El día viernes, aproximadamente a las 1.12 de la tarde, fuimos a Plaza Cristal, para ser exactos, a Liverpool, a hacer unos pagos. Cuando salimos, mi esposo iba subiendo a la camioneta, cuando llegó una camioneta a interceptarlo, y se lo llevó. Su familia y sus amigos están desesperados. Realizaron una marcha para que su imagen se difunda y aparezca. Voy a pedirle su apoyo, para que comparta la información de mi hermano. Queremos que regrese con bien, que regrese a salvo. Con su familia, con su papá, su esposa, sus hijos. En lo que va de noviembre, 15 mujeres han desaparecido, 9 han sido halladas y 6 permanecen sin rastros de su localización. Al gobernador se le intentó cuestionar sobre la inseguridad que prevalece en la entidad en los honores a la bandera de este lunes, 7 de noviembre. Pero el acceso a la prensa no fue permitido. Gobernador, gobernador, gobernador. En videos de su discurso se conoció que el primer mandatario conoce de la problemática de inseguridad. Podemos estar libres de la amenaza, de las armas de fuego que circulan en los pueblos, en las comunidades, en las rancherías de nuestro querido estado de Chiapas. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!